¿Está medio en medio? ¿Quieres cerrar? ¿Quieres cerrar? ¿Quieres cerrar? ¿Quieres cerrar? Ay, yo vi a las botas. ¿Para aguantar también? ¿Para aguantar? No, muchachos. Así sin casaca. No entran aquí. Hablen antes de acercarse a uno. Hablamos. Hablamos. La Dayana. ¿Dónde está la Dayana? No, muchachos. Yo solo lo vi en video. Pero ahorita sí lo vi. Así sin casaca. Hoy se lo vi en vida real, muchachos. ¿Qué es? Tal vez no lo vimos de cerca, pero... ¡Ay, Dios mío! Todos los cuerpos. Oye, no se vio. Y todo estaba de blanco. Fíjese, mira. A mí está... A mí está nervioso. Me dio como que... Me dio como que está nervioso y como que... Yo sí me asusté sin casaca también. El Teo también se asustó porque, imagina, luego cerró la puerta de él. Y mirad... Dona. Dona. Tu Chucho también lo vio. ¿Qué? Tu Chucho. El Scooby. Pero nosotros vamos. ¿Vos? Pero... Tiraron arena. Sí, como que... ¡Pah! Eso es. Como que un puño de arena. Pero frío, 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 frío. El Chucho. Padre, santo. Dayana. No te hagas miedo. Aquí estamos. Chucho, aquí estamos, Chucho. Acá se pone la puerta. Vamos, Chucho. Vaya y vaya con la comida. Vaya y vaya. Vaya y vaya. Vaya que vas a estar. Ahí está. Vaya. Vaya, Chucho, si lo hubieras visto, imagínate si vos lo hubieras visto, te hubieras quedado ahí tirado, man. No, fíjate que a mí como que... Me empezó a acelerar el corazón, vos. Yo no lo había visto. Bueno, yo lo había visto, pero cuando no he lo grabado, pero de que yo lo grabara así sin casacas, sí no lo había visto. Tal vez muchas personas van a decir que eso es paja, pero no es paja muchas. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Todavía hay moto ahí. Sí. Mira, pues ese es el caballo. Cómo se lo curucó, ma. Mira, no hay nada. ¿Qué es eso? Hola, ma. Espera, espérate. Te damos la boca allá ahí. Le tiramos el focazo también. Cómo se lo pierda. Miren es él, el hombre. ¿Qué es? Aquí se mira. Sí, ojo. Mira, aquí se mira también. ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, aquí se mira. Ay, de verdad, pues. Sí, ojo. ¿No lo viste? Sí, ya, ya. Mira, están silbando, vos. Sí. Nos parecemos mucho amigo. Mejor que digan. Corrió, que aquí murió. ¿Viste? 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 ¿Qué? 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 Vamos a ver. ¿Qué? ¿Tú no ves de qué va a hacer? ¿Cómo? Como que en la espalda me hicieron así. ¿Para? Como que así, ¿ves? No, no, no. Sí, está feo, muchachos. Y mirá que ahora son ya las 12 y 12. Así fue la mera hora. La mera hora fuimos nosotros cabalitos juntos en la calle. Y como que rato estaba ya. Mirá, el techo se puso pálido, mirá. Pálido, pálido se puso. Se oler. Lesslie le da un poco aguasada porque se asustó. No, nosotros ya aguantamos Así que era un poco Despierte, chufle, despierte No hace agua, hombre Y no, si hubiera ido a ir con nosotros ya era que ha tirado Ahí queda atendido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te lo sentís bien? ¿Te lo sentís bien, mamá? Tú debes apagar el aire, teo, porque no se sienta bien Un poco de agua Un poco de agua, eh ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien ¿Qué es esto? ¿Está bien? Fíjate que los chuchos miran de todo Los chuchos, los gatos, todos los animales Los miran, mira Yo digo que porque los miran es que no pueden hablar, digo, ya Ellos lo miran de cerca Y nosotros lo miramos Sí lo miramos, sí ¿Qué es lo que chilló? ¿Qué es lo que chilló? Sí, yo, ¿alas? Despacito, despacio 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 Si levantan gran, escalofrío ¿Cómo fue? ¿Escucharon a nosotros? Mira, es un barbo en el lado. ¿Escucharon cuando nosotros? Estábamos hablando. Mira, mira cuando venimos corriendo. ¿Y ese chucho? Sí, escucho. ¿Vos no, no? ¿Sabes si no amanecer enfermo el teo? Más que me digan. ¿Sabes si no amanecer enfermo el teo? Se asustó bastante. ¿El chucho se escuchó como así? ¿El chucho se escuchó como que lo agarró vos? Ajá. ¿Sabes si no amanecer enfermo el teo si se asustó? Porque mira la cara como se le puso pálido. Mira, mira tu cara está la misma. Mira. ¿Está un poco mía? Sí. ¿No está en la vela? Sí, sí, un poco mía. Mira. Mira, aquí no se puede dormir en paz. ¿Qué pucha? Yo no me voy a dormir hoy, no. Yo aquí voy a quedar despierto. ¿Cómo tiene que dormir? Sí, voy a quedar adentro, pero no me voy a dormir. Ahora, usted se puede despedir en paz. ¿No? Entonces no llego usted. ¿No? Ya, ya pasó. No llego usted. No tengo que sentirse así el peón. No, no voy a aguantar. ¿Eh? No voy a aguantar. ¿Eh? No voy a aguantar. Está temblando, está temblando. ¿Qué? ¿Qué? El alcohol, dale el alcohol. Echale el alcohol, dale. Echale el alcohol, dale. Echale la cabeza. No lloraste aún, ¿eh? O sea, así con tu mano, ¿sí ves? Encima, frotalo. Encima, atrás. ¿Atrás? Esplipáselo atrás. Frotáselo en la espalda. En la espalda, frotáselo. No, hombre, con el spray esplipáselo. Ajá. ¿Qué te veo? Todo, todo. Ya, pánico, bueno. Sí, ya, pánico, man. ¿Qué? 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 Es que yo les dije que no se juega. Sí, es la hora de ver. Imagínate, son las 12, ya, ¿no? ¿Qué? 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 Sí, es la hora. Sí, es la hora. Ella no está. Sí, es la hora. Sí, es la hora.